Tu futuro está en Elda. Fórmate con nosotros. ¿Lo tuyo es el medio natural? Fórmate como técnico en conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural. Este ciclo te preparará como monitor al aire libre de grupos de personas realizando diversas actividades físicas al aire libre, teniendo en cuenta la edad, intereses y condición física. Aprenderás a dirigir itinerarios en el medio natural en bicicleta, coordinando las actividades de conducción de grupos en empresas turísticas o entidades públicas o privadas de actividades en la naturaleza. Podrás ser guía de turismo ecuestre, dirigiendo grupos a caballo, por el medio natural, además de aprender a realizar los cuidados equinos básicos. Además, te capacitará para conducir a grupos de personas por senderos y rutas de baja y media montaña como promotor de actividades guiadas. ¡Tu futuro está en Elda! ¡Te esperamos! Ayuntamiento de Elda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!